La verdad es que uno siempre ve qué es lo que falta en un sector y yo aquí me di cuenta que había un gran potencial en cuanto a clientela porque hay una empresa grande donde llega mucha gente y no había muchos lugares donde poder ir a comer, donde estar un ratito agradable con la familia, donde ir a tomarse una once o tomarse un jugo y por ahí fue naciendo la idea además de yo creo que también parte por la necesidad de generar recursos en un momento que no está muy fácil la cosa económicamente. La verdad es que el Rincón de Anita ofrece una amplia gama de productos alimenticios partiendo por los completos, chorrillanas, todo lo que sea comida al paso pero estamos abocándonos más a las comidas caseras, a la cazuela, al costillar al horno, todo lo que sea en colaciones, además del mote con huesillo y ustedes ustedes ven que también tenemos almacén, que el almacén tiene muchas cosas, muchos productos. Sí, la verdad es que para eso bueno yo tengo que agradecer al Centro de Desarrollo que gracias a ellos yo me he desarrollado como microempresa familiar porque sin el apoyo de ellos de verdad yo no habría sido ni la mitad de lo que soy en este minuto y tal vez menos porque la asesoría que le entregan es primordial para saber dónde enfocar cuáles son las falencias que tiene el local y cómo cantar mejores clientes y entonces todo eso es con la ayuda de ellos. No sabría decirle con exactitud, pero llego más que nada porque siempre me he movido buscando cosas para los demás, yo siempre fui muy buena para ayudar a las demás personas y después empecé a pensar en mí, cuando empecé a pensar en mí ahí dije ya, me toca y voy a acercarme a ver qué logro, pero la verdad es que he logrado demasiado. Bueno, el caso del Rincón de Anita con su propietaria Anita Navarrete, uno de esos casos que uno de verdad siente un orgullo y satisfacción personal y profesional trabajar. Ella está ubicada en la carretera de San Francisco del Huique, empezó con un negocio chiquitito donde tenía comida al paso y en pocos años ha logrado un desarrollo interesante, ya está dando comidas caseras, jugos, tiene alojamiento, está en la perspectiva de generar una patente de alcohol. Es un caso de verdad que demuestra efectivamente que cuando alguien quiere emprender y tiene el empeño, tiene la perseverancia, tiene la cana, se puede. Así que es un orgullo ver cómo ella ha progresado, cómo le está yendo y es muy fácil trabajar con ella, la verdad. Esto era solamente un pequeño espacio de tres por cuatro, no más, donde había solo y exclusivamente barras por alrededor, pero la gente va pidiendo en realidad, la gente va diciendo podría tener esto, podría tener lo otro y si el público lo pide, uno tiene que ir a tratar de darle en el gusto al público, porque uno como comerciante se debe al cliente, obviamente asesorado especialmente por don Héctor, que para mí más que un asesor, él ha sido un amigo, un amigo que ha estado en las buenas, en las malas, todo el rato apoyándome, diciéndome, Anita, esto podría ser, no, no vamos por ahí, espero primordial su asesoría. Pero además el caso de Anita es bien particular porque ella asistió a gran parte de las capacitaciones que han habido en los centros de facturación electrónica, de gestión tributaria, del tema mercado público, de gestión, de marketing, donde se ve por todos lados la influencia del trabajo que ha existido. Entonces, se complementa lo que es la asesoría técnica individual con lo que son las capacitaciones. Y el éxito de ella, desde toda perspectiva, es una muestra clara de que cuando uno quiere, cuando uno recibe el apoyo, cuando uno está dispuesto a, efectivamente puede lograrlo. A mí me gustaría hacer un llamado, especialmente a todos los comerciantes, que tengan una idea de negocio, que se acerquen al centro de desarrollo, porque ellos van a saber cómo guiarlos, porque yo me he encontrado con mucha gente que dice, ah, pero yo estoy vendiendo, yo estoy haciendo esto, pero es tan poquito que no sé qué hacer, no sé cómo. Oiga, ustedes acérquense, les van a dar la asesoría de enseñarles a manejar su contabilidad, cosa que es muy, pero muy importante para nosotros, porque ya no nos meten los dedos a la boca como lo hacían antes los contadores. Ahora nosotros vigilamos a los contadores y no los contadores a nosotros, ¿me entiendes? Y las capacitaciones que nos da el centro de desarrollo son, pero muy, muy buenas. No tienen nada que envidiarle a la universidad ni a los institutos, absolutamente nada, porque son capacitaciones muy profesionales y con excelentes profesionales. Así que acérquense, no se van a arrepentir, al contrario, van a ganar mucho, van a lograr mucho, a sacar sus negocios adelante, a seguir creciendo como emprendedores. Estamos dispuestos a atender a la gente, a ayudar a la gente, solo basta con que la gente tenga una idea, de ahí para arriba nosotros estamos dispuestos a orientarlos, estamos para eso, para apoyarlos, para guiarlos, para que se transformen lo que es una idea, en un negocio, en algo rentable, en algo que genere empleo, en algo que genere inversiones, como tenemos el caso de la Anita. Así que las puertas están abiertas, estamos de lunes a viernes de 9 a 18 horas, los esperamos. Si usted tiene una idea, usted señora, usted joven, usted caballero, tiene una idea, vaya, ahí los vamos a orientar. Habemos profesionales de distintos ámbitos donde los podemos apoyar para que tengan un negocio y sea exitoso el negocio para ustedes, para su familia y para su vida. Bueno, y desde acá, del rincón de Anita, ubicado en la ruta I-330 San Francisco del Huique, comuna de Palmilla, vengan a disfrutar de las exquisitas preparaciones que hacemos diariamente para ustedes. Todo tipo de comida para llevar, comidas caseras, lo que ustedes busquen lo van a encontrar, además de los servicios que ofrece la caja vecina, además de pensión, barata, buena, cómoda, elegante. Así que los espero. Gracias.